Buenas, continuamos con más ejemplos de cómo realizar tareas comunes en el Game Engine. En este vídeo pretendemos equipar a nuestro personaje con un objeto que porte un arma, en nuestro caso, y hacerle disparar proyectiles. Queremos también poder coger y soltar el arma. Partimos del fichero minijuego04.blend y tenemos otros ficheros enlazados. Arma.blend con el objeto que va a servir de arma, un zip con varios ficheros de audio y una textura para una explosión. El personaje ahora usa tres acciones de esqueleto para las actitudes inactivo, andar y saltar. Cuando el personaje porte el arma, tendrá otra versión de cada una de ellas con el brazo derecho hacia adelante. Estas animaciones ya las tenemos en el fichero desde el principio. Vamos a activar una de ellas. Me acerco al personaje en la vista 3D. Maximizo el editor lógico y en el esqueleto del personaje busco el actuador action inactivo. Lo expando y sustituyo su animación inactivo por inactivo MD, miembro derecho. Minimizo otra vez el editor lógico y lanzo el game engine PAID. Veo que tiene el brazo hacia delante. Giro el personaje para verlo mejor. Escape. Lo primero que vamos a hacer es equipar al personaje con el arma. Simplemente vamos a añadir el objeto que hará de arma y emparentarlo con un hueso del personaje. Para que quede bien colocado, voy a poner el esqueleto del personaje en su posición de reposo. Selecciono el esqueleto pinchando en uno de sus huesos o en el outliner. Entro en modo opose. Selecciono todos los huesos. Tecla A. Deshago las rotaciones. Alt más R. Y entro en modo edición. Tecla Tab. Selecciono solo el hueso del brazo derecho, brazo punto R. Es al que vamos a emparentar el arma. Pongo el cursor 3D donde está el hueso. Mayúsculas más S, cursor to selected. Salgo a modo objeto. Ahora importo el arma. File, append, fichero arma punto blend, carpeta objeto y elijo arma. Me aparece a los pies del personaje. Voy a moverla al lugar del hueso. Mayúsculas más S, selection to cursor. Es un cañón muy grande. Lo disminuyo a la mitad de su tamaño. S, 0.5 intro. Tirando del eje Z del gizmo, lo subo para ponerlo sobre el brazo. Antes de rotarlo y emparentarlo con el hueso, vamos a hacer una copia y ponerla en una capa oculta. La usaremos más tarde para crear el cañón. Los objetos a crear tienen que estar siempre en una capa oculta en el Game Engine. Alt más D y botón derecho para que la copia quede en el mismo sitio. Pulso M y lo mando a la capa 2, pinchando en el segundo cuadradito. Selecciono ahora el arma que está sobre el brazo. Voy a rotarla para que mire la dirección del brazo y se oriente correctamente en las poses en que el personaje llegue al brazo hacia adelante. R, Z, menos 90, intro. Ajusto su posición en horizontal y en vertical para dejarla apoyada sobre el brazo y asomando bien por el extremo, usando el gizmo. Con el arma seleccionada, añado a la selección el esqueleto. Mayúsculas más botón izquierdo en el combiner. Pulso Control más P y elijo Bone. Se emparentará con el último hueso seleccionado en el esqueleto. Si pulso P para entrar en Game Engine, desaparece el personaje, aunque veo que se ha desplazado. Escape. Lo que ha ocurrido es que el arma ha chocado con el avatar del personaje por ser static, el tipo por defecto. Selecciono el arma y voy a la pestaña de física. Declaro el objeto No Collision para que no influya en la física ni en las colisiones. Es preferible a Ghost, que sí que detecta colisiones y podría ralentizar la ejecución. Pulso P y vemos nuestro personaje ya equipado con el arma en estado inactivo. Giro el personaje para verlo mejor. Si andamos, vemos que la animación de andar no sirve con el arma. Escape. Vamos a la pestaña de objeto y le cambio el nombre a este objeto por mi arma. Para diferenciarla del otro cañón que está en la capa oculta y no porque le tengamos cariño, que sí. Lo siguiente que vamos a hacer sin más demora es ver cómo disparar proyectiles. Los proyectiles van a salir de la punta del cañón. Crearemos un Empty en ese lugar. Con el cañón seleccionado pongo el cursor en su origen. Mayúsculas más S, cursor to selected. Ahora creo un Empty. Mayúsculas más A, Empty, de tipo Plane Axis. Tirando del eje X del gizmo, lo sitúo delante del cañón. Le cambio el nombre en la pestaña de objeto por Disparo. Aprovecho y bajo al panel Display y activo Name, Nombre, Axis, Ejes y X-Ray, Rayos X, para verlo a través de los otros objetos. Voy a emparentarlo con el cañón. Añado a la selección mi arma y pulso Control-P, Emparentar y en las opciones elijo Objeto. Vamos a crear el proyectil. Selecciono Solo Disparo y pongo el cursor en su posición. Mayúsculas más S, cursor to selected. Creo una esfera, mayúsculas más A, Mesh, Ecosphere, que es muy grande. La reduzco a una vigésima parte. S, 0.05, intro. Le pongo por nombre la pestaña Objeto, Bala. En la pestaña de Material, le pongo por Material, eligiéndolo pulsando el icono Metal, que es el mismo del tubo del cañón. Abro el panel de herramientas de la ventana 3D, tecla T y elijo en la primera pestaña Smooth Shading. Cierro otra vez el panel T. Voy a la pestaña de Física y le pongo tipo Dynamic para que se simule su física. Voy a mandarlo también a la capa 2. M y selecciono la capa 2. Para poder crear copias de un objeto debe estar, como hemos dicho, en una capa oculta. Vamos a poner sin más dilación lógica para disparar. Selecciono el Empty Disparo. Le añado un sensor Keyboard. Le pongo como tecla Control Derecho. Le añado un actuador Edit Object de nombre Crea Bala. Le dejo el modo por defecto Add Object Añadir Objeto. Selecciono como objeto la bala. Si dejo 0 en Time, el objeto existirá indefinidamente. Elijo, por ejemplo, 120 frames, 2 segundos. Y ahora voy a darle una velocidad inicial. Fijándome en los ejes del Empty, veo que la bala tiene que salir en dirección X negativa. En Linear Velocity pongo en X menos 10 para tener una velocidad inicial de 10 en esa dirección y activo L de ejes locales. Conecto sensor y actuador. Voy a añadir también un sonido de disparo. Añado un actuador Sound. Cargo el archivo Disparo.wav. Y le pongo en modo Play End. Conecto el actuador al controlador. Si lanzo el Game Engine P, puedo ya probar a disparar con sonido. Escape. Salvo el fichero como minijuego 05p1.blend por parte 1. En la siguiente parte continuamos con la lógica de coger y soltar el arma, etc. Gracias.